Soy capaz de cerrar los ojos y de verlo todo Cada una de tus becas, la forma de tus manos y de tu cabeza la sentir Y es verdad que a veces me callo y no lo digo todo Y que parece que entiendas mensajes ocultos dentro de mí Y entre mi mirada y la tuya, un lenguaje secreto, un grito de ayuda Un golpe de efecto, un amor que perdura, una dulce sensación De eterna locura Y entre mi mirada y la tuya, un lenguaje secreto, un grito de ayuda Un golpe de efecto, un amor que perdura, una dulce sensación De eterna locura Y entre mi mirada y la tuya, un lenguaje secreto, un grito de ayuda, un golpe de efecto, un amor que perdura, una dulce sensación De eterna locura Y entre mi mirada y la tuya, un lenguaje secreto, un grito de ayuda, un golpe de efecto, un amor que perdura, una dulce sensación De eterna locura Y entre mi mirada y la tuya, un lenguaje secreto, un grito de ayuda, un golpe de efecto, un amor que perdura, una dulce sensación De eterna locura Y entre mi mirada y la tuya, un lenguaje secreto, un grito de ayuda, un golpe de efecto, un amor que perdura, una dulce sensación De eterna locura De eterna locura